Bienvenidos a un segundo episodio... Por hoy, que se elevan a la chucha! Ben nietzsche... Aquí empezamos el mapa, y ya estamos muriendo. ¡¿Qué? ¡Está haciendo esto buena ya! ¡Pum pum! ¡Pum pum pum! ¡Jaja, que mierda! ¡Pum pum pum pum! ¡Pum pum! ¿Qué opinas de esta huevo? ¡Vestim 3! ¡Controlo la gravedad viejo! ¡Concha Soare no! ¡No! 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 Ahora los voy a guiar hacia la victoria! Hacia el abismo de los lamentos Hacia el lamento más máximo que vas a experimentar ¡Lucho! ¡No! ¡No! Es... En el año 2190 La compañía espacial minera más grande de todos los tiempos llamada Nitro Core Industries Envió a la tripulación Is Nitro a hacer una prospección en Ignium 3 El planeta más aislado y desconocido del sistema Helium Centaur Todos los miembros de la tripulación Is Nitro nunca respondieron O sea, desaparecieron Cuando comenzaron la expedición en Ignium 3 Sin embargo, recientemente se envió una señal extraña Una voz electromagnética perturbadora Que hablaba en un idioma desconocido Entonces, enviaron a 3 pelagatos para descubrir que mierda está pasando en Ignium 3 Bueno, así que... Básicamente es la historia del 2 Somos los marines, bueno No, de hecho somos como un mecánico así Algo parecido Bueno... No lo arruines No lo arruines No lo arruines, no lo arruines La arruines la historia, por favor Ya lo arruines Ya lo arruiné, bueno Ya de cómo hacían fue ahí Fui lo Bueno, antes de entrar... Antes de entrar... Este... No hay que usar NoClip, bueno Eso es un PDA, bueno Es un PDA que... Este... Va a ser necesario en toda la historia para saber que está ocurriendo, bueno Es como... Básicamente lo mismo que el Doom 3, bueno Y si alguien se atasca tiene que escribir Explode en la consola así que vamos allá Están listos Estamos listos Gracias Esa presentación Una miseriosa señal fue recibida de Ignion 3 El planeta explotado por una compañía de minería Nitro Corp Industrias ¿Te ves como Star Wars? Yo soy un empleado de esta compañía Y debemos entrar al Isnitro saber que les ha ocurrido para aclarar lo que está pasando en ese lugar ¿Diga? Mi representación viejo En pleno 2020 y todavía seguimos con carga de mapa ¿Qué es esto? Estamos en Ignion 3 y aquí va a comenzar la historia ¿Y por qué somos unos cargos? Te dije que somos unos mecánicos arreglamos la lavadora Nos avisaron que había problemas de fuga ¿Cómo se ha ocurrido? ¿Plomeros? Fomos plomeros Fomos plomeros Eso era Mira que hay un ascensor Andaluzo ¡Vamos! ¡Señor! Venimos a reparar ¡Lavadora! 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 ¿Qué opinas de las...? Tenemos que apañarnos con la escasa iluminación que hay ¿Hay alguien por aquí? ¿Qué pasa si me tiro por acá? ¿Te vas a caer? ¡Lavadora! ¿Salvado por la tecnología? Estamos en el año 2190 Como mierda este nos vamos a caer lucha ¿Y ahí qué hay que poner acá o no? Dice... Tenemos que buscarle un código Está cerrada esta puerta... Dice... Tal bien lo podría hackear desde algún computador ¿En ningún PC? ¿Y dónde? ¿No hay un PC acá? ¿Tengo que investigar esta parte entonces? Ah, acá había otra parte ¿Por dónde? A ver... ¿Para allá? ¡Para acá! ¡Para allá! ¿Qué le agarraste? No sé, ¿hay alguna herramienta, güey? No, para avisar no es... Acá hay un PDA, güey, dice... A ver... Dice... Nuestros servidores han sufrido una descarga eléctrica Necesitamos reemplazar lo al antes posible con los módulos Estos deben ser los módulos, güey, dice... Tengo 800 servidores, güey Acá hay un computador Ahora hay que buscar esas cositas, güey Tenemos que buscar los módulos, güey Para que funcione el PC, güey Y poder hackear esa puerta que encontramos Y prenderá esta, güey, ¿no? Bueno, acaban de decirnos que... Que sufrió una descarga eléctrica en los módulos, güey ¡Cagamos! Me cayó un PDA Dice, necesito ayuda, estoy en la cámara de frío La puerta se atascó por dentro, estoy intentando abrirla Intento forzarla con la... con un Diablo, güey Bueno, la cosa es que el tipo intentó abrirlo con una... Barra de metal, pero no pudo A ver... No hay nada, güey Ahora hay que buscar un... ¿Los servidores? A ver... Acá está Acá está Agarra el ludo de Lucho, güey ¿Ah? ¿Qué? Pero Lucho, ¿para qué no dejas venir la güey, güey? Dice... El plasma cutter está en la bodega Lo leíste, ¿no? ¿Qué guay fue eso? ¿Qué pasó? ¿Escuchó un ruido? Ya tenemos los módulos, no hay que ir a arreglarlos Alguien ir para acá, ¿no? ¿Aquí está acá hasta el marido? Bueno, acá están los módulos ¿Cherly, por qué te fijas? Ah, es verdad Que hay... Está por arriba Arregla los módulos, concha madre ¿Dónde está la bodega? Me cago, no ves que aquí faltan en algunas hueás, güey No, hermanito, si acá no falta nada Ahí está, ¿no? Ahí está Un milenio de ojos, mira Millones de ojos no se observan Ahora que hagamos Quizá habrá sido... Los ojitos de abajo Los del piso Esa chica chamba Creo que ahora podemos usar el PC, güey A ver ¿Desactivamos la puerta de la cocina, güey? Quizá ahí está la cámara de frío, güey A ver ¿Ves tu primero, Lucho? No ¡Ah, qué inmunos! Cagamos a esta tío ¡Ah, esa tía! 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 ¿Qué se nota? ¿Ya matamos al bicho, güey? ¿Qué va? ¿Hay que volverlo? ¡Ah! 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 ¿Qué va a subir? ¡Ah! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¿Que nadie me ayude, güey? ¿Que nadie me ayude, güey? ¿Querés que te pegue con este... ¿Nos podemos matar, güey? Si... Si el frente no se... ¡Mira aquí, güey! ¡Mira aquí, güey! ¡Mira aquí, güey! ¡Mira! ¡Había un güey! ¡Corre, güey! ¡Corre, mierda! ¡Nos está siguiendo de atrás, güey! ¡Corre, güey! ¡Corre, güey! ¡Corre, mierda! ¡Corre, güey! ¡Corre, güey! Jajaja Ramiro intentó también estar piego De hecho no hay nada Y que era esa hueca que lo tenían como un pollo colgado en la pareja Parece que era Marco Marco Acabo Bueno no tengo el infierno Vamos a tener que ir a ver Hay algo acá Lo leo Dice esto es muy turbio He empezado a escuchar voces desde hace meses atrás Primero pensé que era solo yo Pero luego estaba equivocado Le dije a mis amigos sobre lo que me ha estado pasando Más tarde en la cafetería Uno de ellos gritaba que el planeta nos ha maldecido Desde que Nitro Corre Industria Empezó a hacer sus proyectos de minería Dos días después se suicidó en el baño Espero salir Lo cuanto antes de esto No es que fuese mal No porque no se puede salir Por acá No te vayas a morir No te vayas a morir Acá está la bodega Me han ido ¿Qué tal? No es que no se Tengo plasmas que ustedes Hay que ir a abrir el baño El baño Esa parte es de la pescada rota ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Quién soy yo? No sé, no lo vi Vi una cuestión o no? Tenemos que volverlo, por acá Fuerte vos, wea, no Vamos a mandar palo en la cabeza uno ¡Este soy yo! Ven, ven, ven Ven, ven Es por acá, ¿no? No Ah, no, ahí al frente La que está rota Salve, ¿tú vas a poner el plasma? Eh, ¿que lo coloque de Lucio? Creo que también puede A ver Ahí está Yelushin, vea el baño Yelushin, vea el baño Concha tu madre Tengo más a todos lados ¿Qué dica vos? ¿Hay un hueón cagando? ¿Qué dica vos? Concha tu madre ¿Qué dica vos? ¿Qué dica vos? Hay que armatar el código ¿Qué me lo llevo? 1873 1873 Ya 1873 Tienes que dar con la E Tienes que darle con la E Tienes que darle con la E Ahí hay una mancha que dice volteado Al revés, Lucio En vez de 1873 O sea, 1873 Tienes que ser 3781 7 8 Ahí Ahí hay que faltar Come to us Desde este momento Space Shingers Gaming Se va a enfrentar A la verdadera bestia Nunca antes vista por el lujo humano Podrán sobrevivir Tienes que cuenta más solo que la cresta ahí abajo Jajaja Podrán ven ajena Jajaja Jajaja Podrán Tres Calvos Sucinar esto Jajaja Jajaja Ah mira mismo ahí está el calvo Jajaja 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 been Devrete Jajaja Jajaja Acá están hizoiones Están chocando el asteroide arriba J.Jajaja Jajaja 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 Jajajajaja Jajaja 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 J Jajaja 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 Mustets Jajaja 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 ¿Le había caído? ¿Ah no? Bueno, no me va a arriesgar tampoco Hay una lupa ¿Qué internas? ¡Al fin! ¿Qué ha ocurrido aquí? Dice Necesito una K-Cart Una K-Cart ¿Una MasterCart? Un al mes, to- No, aquí está güey Estamos solos Hay un mono, está cerrado aquí ¿Qué? Te mandó un solo pein caso Si, güey ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ! ¡Ay, muere! ¡Muere! Voy a matar a Mimu Acá hay vidas, ella trae vida Hay vida ahí Carlos, sale mierda Mira el hijo de gato ¿Te pegaste? No, te pegué Mira, me cago la vida No, no se maten No, no, no Me dejaste a 48, tío Te voy a venir a mi ¡Ya! ¡Aquí estamos! ¡Ah! Ya reviro vos, guía no Go Go to fighting Adelante, Cyster ¡Ay! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¿Por qué le pegas a un pobre muñono? ¡Aca hay vida! ¡Aca hay vida! Es un muñoncito ¡Aca hay vida! ¡Ahí sí! ¿Pero por qué me pegas? ¡Ya! ¡Tengo 19 vidas, asqueroso! Agarraste la vida con 94 ¡Hijo de nada! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Atrás, atrás! ¡Ahí está, te mató! ¡Ah, Winner! ¿Por qué me gankean así vos? ¡Hay una nota aquí vos! ¡Te encerré aquí mismo! Los miembros se están convirtiendo en criaturas extrañas e intentan asesinarme Aparentemente hay algo más que suporta Una criatura que los controla He intentado luchar contra él Habla un lenguaje extraño Pero para mi sorpresa He descubierto que solamente está su voz en mi cabeza vos Parece que una criatura es invisible vos Entonces como mierda lo vamos a matar vos Vea de acá ¡Lucho, Winner! ¡No, me caí, Winner! ¡Lucho! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Dónde están, Winner? ¡Miren al piso! ¡Se ve su pisada! ¡Ahí lo sigo! ¡Aléjense! ¡Miren por ahí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, Winner! ¡Iba aca! ¡Miren, Winner! ¡Ya no lo he visto, Winner! ¡Lucho, Winner! ¡No, Winner! ¡Activen! ¡No me va a matar! ¡Aah! ¡Lucho, hay que activar los interruptores! ¡Hay que activar los interruptores! ¡Lucho, ven para acá! ¡Lucho! ¡Sálvanos, Winner! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo ¡Holcha! ¡Holta 1! ¡Holta 1! ¡Holta 1! ¡Estoy muriendo! ¡Holta 1! ¡Holta 1! ¡Holta 1! ¡Holta 1! ¡Holta 1! ¡Estoy muriendo! ¡Estoy muriendo! ¿Hay que buscar un interruptor? ¡Aquí está! ¡Escapemos mierda! ¿Dónde están? ¡Holta 1! —Giralda... ¡Aquí! ¡L closure ¡L closure! ¿Dónde estás? ¡Aquí, güven! ¡Corre mierda! ¡No te veo, güven! ¿Cómo están ciego? Tú creo atrás. Corre mierda. ¡Sigue nada más! ¡Corre, corre! ¡Aquí igual te espera la muerte cabrón! ¡Corre mierda! ¡Corre mierda! ¿Por qué me mataste weón? ¿Dónde está Lucho ahora? ¿Me mataste ahí abajo? ¿Está ahí en la cocina weón? Ni siquiera... ¡Ah, bueno! ¿Eso por matarme abajo en la muerte, en la penumbra? ¿La penumbra? ¿Sobre lo dicho que estás en la cocina? Sí Nosotros estamos yendo desde aquí weón ¡Mira lo que te perdiste, conche tu madre weón! ¿Dónde estás? ¡Vamos en camino! ¡Uy otra Lucha se va a perder, weón! ¡Cada me cago la puta! ¿Ese fue el aguaculto de Carlos? Atraviesa... ¡Ah, atraviesa el lucho! ¡Ahí se comió el esquema! Se lo comió Se lo comió Se lo comió porque se paró weón ¿Ah? ¿Ninguno se comió el esquema? Se lo comió Bueno, escucho algo weón Se lo comió en delante weón ¡No, yo voy primero! ¿Por qué yo tengo que ir primero weón? ¿Eres el elegido de este momento? Porque tú estás grabando ¡Conche tu madre que pasó! ¡No, yo voy un balando weón! ¡Ese fue! Porque hay sangre aquí weón Listo weón ¡Vamos a ver! ¡Morao weón! ¡Morao weón! ¡Pero es mierda! ¡No te vale! ¡Uy! ¡Ahora es como el Teletubbie Morado! Me parece bien Me gusta el morado El Teletubbie Morado Están preparados para ir a la sala de supresión Entren todos, entren todos ¿Esta hueá en la vacuna? ¿Vacuna hueá en la supresión hueá? Cuidado de no caerse ¿Qué carajo? ¿Dónde se fue? ¿Dónde están hueá? ¿Qué carajo hiciste? ¿Dónde están hueón? ¿Qué está todo tuyo? Tenemos que arreglar los paneles sonarios Hay una hueá que me está pegando hueá Conchito madre ¿Cómo lo arreglo? Van a hacer medio festín conmigo Tiene que subirte al panel sonario y reemplazar las placas que están rotas Vengan a pelear bestia ¿Dónde se fueron? A ver, claro, reflejo por el lado Ah, perfecto Carlos, me caí ¿Carlo, claro? Ya arreglé la que estaba, cabrón ¡Carlo, ya! ¡Me estoy matando! ¡Voy! ¡Pu! ¡Pu! ¡Uno muerto! ¡Ay! ¡Pelea! ¡Toma, cabrón! ¡Ah, ya! ¡Uno muerto! ¿Dónde estáis? ¡Pelea, cobardes! ¡Toma, toma! ¡Muerto! ¿Está todo reparado en la puerta de la placa? Hay que volverlo Falta aquí, man ¿Y cómo volvemos a hacerlo? ¡Falte! Aquí hay que reemplazar las placas, man El problema es que me caí ¡Noooo! ¿Lo voy a salir? ¿No se puede llegar de ahí a acá? ¿Cómo lo hace, o...? Hola ¿Me meto rápido? ¡Ah! Saltan... Saltan con el control Falta uno No sabía eso ¡Pamero, con control puedes bajar más rápido! ¡Pamero! ¡Ay! ¡Pasen al alacu! No, porra A mí no le falta un montón de este lado, man ¡Pamero, salte de eso! ¡Pamero, salte de eso, po! Ja! Estaba siguiendo el moscardón atrás, tío, man Si se murió, salte El moscardón ¡Cancha! ¡Toma, no me caí! ¡Tremendo su alacuado va siguiendo! ¿A dónde es un moscardón, güey? ¿Me caí otro? ¡Chucha! ¡Me siguió! ¡Muérete, muérete! ¡Muerto! ¿Por qué saltan luces si igual puedes caminar, güey? Porque me tengo miedo que me caiga, güey ¡Pamero! ¡Wiii! ¡Hay que arreglarlos del lado! ¡Ya lo arreglé! ¡Hay un moscardón! ¡Muere, muere! ¡Ah! Esta primavera no tendrá sangre, maldito ¡Ya está listo, güey! ¡Wiii! ¡Ya! ¿Lo estoy esperando en la excusa, güey? ¿Me puedo matar? ¡Ah, pero el moscardón está aquí, güey, me voy a matar! ¿Dónde está, güey? ¡Qué mentiroso! ¡No hay ni uno! ¡Hay uno ahí arriba, güey! ¡Está muerto! ¡Hijo de perra, acá en el rojo! ¡Hijo de perra, mira! ¡Pero, mira! ¡Me pegó un alegrito! ¡Me pegó un alegrito, güey! ¡Así, güey! ¡Vamos! ¡Ya, güey! ¡Pero, espera, espera! ¡Pero, espera, güey! ¡Sale mierda, güey! ¡Solo saldrán dos de aquí, maldito! ¡Ay! ¡No! ¡Carajo! ¡Ahí, sí! ¡Me escapé solo, güey! ¡Y terminó todo! ¡Ah, en todo caso! ¡Entró solo, güey! ¡Y eso era todo! ¡No nos podremos esconder por siempre! ¡No nos podremos esconder por siempre! Bueno, Lucho, de todas maneras, igual te va a llegar por fin. ¡Aquí empieza la gran batalla! ¡No me podés matar si me desconecté, güey! ¡Anda, güey! ¡Un tipo cobarde! ¡El mismo! ¡Mío se fue! ¡Ah, mira que hay este! Tenía suerte que no tengo un fiarbo, si no te hubiera hecho un post-out.